Mi Hogar o la operatoria Mi Hogar permite que quienes vengan con un ahorro previo, aquellas familias que vienen haciendo muchísimo esfuerzo, vienen trabajando hace muchísimos años, aquellos jóvenes que empezaron a trabajar y han tenido un buen desempeño laboral y no se han tomado vacaciones o han ahorrado un poquitito, tengan la posibilidad de entrar en esta operatoria, que son una nueva construcción de departamentos que va a permitir, entre apoyo público-privado, construir dos torres, cada una de 24 departamentos, 48 departamentos, que se abre en inscripción, anoten, 21 de noviembre, 8 de la mañana, todos con la computadora entrando a completar la inscripción para ser partícipes de este sorteo. Lo bueno es que da la posibilidad, a diferencia del sistema financiero hoy de la Argentina, de un préstamo a tasas muy baratas, muy subsidiadas por el Estado, 35 años donde van a tener la posibilidad de pagar su departamento. Y lo importante es que la cuota no supera el 40% del salario mínimo vital y móvil, que es dentro de un salario de mercado, es entre el 10 y el 15%, así que es muy accesible para todos, aquellas familias también que vienen haciendo un enorme esfuerzo y tienen las ganas y la felicidad de poder tener un hogar, que vienen haciendo un trabajo enorme, que son trabajadoras y trabajadores, que se levantan todos los días muy temprano, que tienen un trabajo en relación a independencia, que o trabajan de manera independiente, pero que todavía viven en un alquiler. Así que bueno, una operatoria se llama Mi Hogar, nosotros ahora estamos entregando los departamentos de Mi Hogar 1, en la avenida Piesentini, y dentro del mismo lugar se van a construir dos torres más, Mi Hogar 2 y Mi Hogar 3. Así que les invito a todos los ciudadanos de Resistencia, aquellos que no tengan una vivienda, que puedan el día 21 de noviembre a las 8 de la mañana, poder ingresar en las páginas del Instituto de la Vivienda, y funcionar en el Norte, para poder ser partícipes de este sorteo. Y es una oportunidad para que aquellas familias, que teniendo algunos ahorros y que todavía no pueden llegar a la vivienda, puedan acceder a través de este programa, que exige algunas condiciones, básicamente que sea tu única unidad, que no hayas recibido otra vivienda por parte del Estado Nacional, provincial o municipal, y que a la vez puedas tener un ahorro previo, que va a estar en torno al 15% del valor de la unidad. El 85% te lo financia el Estado a través del Instituto de Vivienda, con condiciones muy convenientes, prácticamente 35 años para el repago de las cuotas, que la vas a empezar a pagar una vez que recibas la unidad, y que en ningún caso va a superar el 40% de lo que es un salario mínimo vital y móvil. Esas condiciones, la verdad, que hacen muy importante una oportunidad única que no hay en el mercado, y que por lo tanto el Estado, como una política pública, apunta, genera y promueve para aquellas familias trabajadoras, que con algunos recursos insuficientes para llegar a la vivienda, pueden hacer ese aporte previo. Es una forma de llegar a una clase que no puede acceder a un crédito en el banco, pero que puede acceder a su vivienda a través de este gran apoyo gubernamental de las cuotas que tienen a largo plazo, y es un proyecto hermoso. Fue una oportunidad única y creo que una respuesta para todas las familias que puedan acceder a este préstamo y a su vivienda propia.